Santiago de Chile se despertó el sábado con barrios cubiertos de nieve, un fenómeno inusual. Un hombre falleció y se tuvo que cortar el servicio eléctrico en unos 337 mil hogares. Aún así, algunos disfrutaron de la nevada. Con una capacidad de unos 1.050 cupos, los albergues capitalinos buscan acaparar a personas en situación de calle y así evitar muertes por hipotermia. Con laderas de ceros congeladas y caminos cortados, también se exhortó a los vecinos de Santiago a evitar visitar las zonas altas. Uno de los símbolos de la ciudad, la Plaza Italia, estuvo por la mañana cubierta de nieve. No, no, pensé que tenía que ir a las montañas y ahorita no. Muy lindo acá en la Plaza Italia. El aeropuerto de Santiago anunció que pese a la situación climática, se encuentra 100% operativo. Mientras que la Dirección Meteorológica de Chile informó que el fenómeno está en retirada, pero pronosticó temperaturas bajo cero para el fin de semana.